Queridos amigos, los invitamos a nuestro remate diferente de edición primavera con Paz Hermanos en Junín, el 10 de septiembre a las 13 horas y lo pueden ver por pazhermanos.com y lo haremos, 30 toros hereford, de pedre y puros reciclados. Y los esperamos, como siempre, con las tranqueras abiertas.